Pues de explosivo, de que va a ser explosivo, va a ser explosivo Exactamente, hablando de ser explosivos, vamos a empezar el combate que empezamos en Battle... En For Small Battlefield, perdón, la versión 2.0 del Pokémon Stadium Y ahora vamos a ver Peco y GearHew con sus personajes típicos ¿Crees que haya Mario? Yo creo que sí Igual ya hemos visto ahí al Joker de Peco hacer de las suyas Clipeando gente a través del Twitter No sé si sea aún mejor este macho, pero nos mantenemos con el número 1 y el número 7 Tenemos pantalla de juego, tenemos listo, estamos aquí, yo estoy al tiro, no pasa nada Estamos viendo el juego ya, sí exactamente, estamos viendo el juego, estamos listos señoras, sí señores Iniciando el match clásico de clásicos Número 1 contra número 7 Doc Mario en contra de Kirby, el pequeño Battlefield, no hay Pokémon Stadium Exactamente, vemos aquí, GearHew empieza agresivo lanzando a Peco hacia afuera del escenario Quería buscar el Kimpeo, pero Peco lo evita muy bien Y ahora empieza el combo lanzando la pelota al aire, dos torbellinos seguidos Y quería concretarlo con el OP pero lo falla Y ahora GearHew le empieza a lanzar ataques aéreos Pero Peco responde, será que se lo lleva con la escalerita y con el torbellino Y vemos ahí el town, el pulgar arriba por parte de Peco Ese empezando bastante bien y vamos a ver cómo puede responder GearHew Y a ver qué puede concretar Quería absorberlo pero lo hace al lado equivocado Ese tipo de errores no se los puede perdonar, ya no El reconocimiento de la escuadra de la Fortune Ferret Para no solo reconocer la opción agresiva de GearHew Sino terminar por llevarse el stock Termina por sacarle toda la ventaja posible Buscaba un futsal para sacar la segunda Tampoco va a ser posible Excelente utilización del Fer por parte de ese Se nos da con un fastball ahí No pasa nada Regresamos al mental Sale el flood Y pues juego un poco más tranquilo ahora Después de ese SD Exactamente, vemos ahí Absorbe a Peco Le quita el sombrero Y ahora tiene la habilidad de lanzar bolitas de fuego Y lo hace precisamente para evitar ese neutral B Y esos varios downties hacen tropezar a Peco Y ahora lo está persiguiendo por todos lados Como mencionabas hace un momento Moviéndose por tierra lo más que puede Peco se recupera por arriba Se vuelve a colgar Y GearHew simplemente lo empieza a corretear por todo el escenario Como si fuera Little Mag Nada más corriendo y no saltando Directamente el juego aéreo de Peco Cerrando toda opción letal por parte del GearHew Lo que viene siendo Ferse y Backers Sin embargo el porcentaje hermano Lo que fue ventaja para el jugador de la Fortune Ferret Ahora es porcentaje en oro para los Fighters Quien con un stock de ventaja No solo va corriendo con la ventaja Sino sano el porcentaje Mi querido Meño Se acaba esto Excelente DI por parte del jugador de la Fortune Ferret Uy cuidado cuidado Peco responde Buscaba otra vez el forwarder pero lo falla Y GearHew ahora empieza a hacer la escalerita de Opry Dice no eres el único que puede hacerla Yo también tengo una Y ahora esas tres patadas que lo mandan al lado izquierdo del escenario Peco es mandado afuera Quería buscar el gimpeo con la bolita de fuego Y cuidado lo hizo al lado equivocado Está manteniendo la presión en la orilla Rapid Jab Manda Peco hacia afuera Busca el gimpeo otra vez con la bola de fuego Y se quiere matarlo con sus propias armas En este caso Gilfio Pero no debe confiarse porque si quiere hacerla de lujo Algo puede llegar a salir mal Un banquer en esta posición puede ser todo para el jugador de la Fortune Ferret En traspión moltillada Excelente posición a Gilfio Una cómoda ventaja No solo en posición del escenario Sino un porcentaje Que puede haber sido todo en ese banquer Pero Peco tranquilo Un nerd que pega pero no pega con el fuerte Puede haber sido todo Y al final un Fer bien plantado Termina por posicionar a GearHew 1-0 en el marcador Y vemos la sonrisa de Kirby Que va a haberse llevado el combate Literalmente GearHew Dijo que me quitaste Me hiciste un 0-0 En la primera partida Me hiciste un town Pues ahora te vas a pagar por eso Y precisamente pues Peco pagó caro por haberlo hecho Y ahora nos vamos a la siguiente partida Mismos personajes Y vamos a ver el escenario que escogieron Porque la verdad no alcancé a ver muy bien Pero vamos a continuar Y se van al mismo escenario Mismo Pokémon Digo perdón Mismo Small Battlefield Y empieza Peco cargando el agua Esperando que Gilfio se le acercara Para empezar su combo Pero Gilfio ahora también responde con el NER Quería hacerle bastante daño al escudo Pero Peco lo manda hasta arriba La escalerita Pero todavía no es buena Todavía no le quita la vida Todavía se mantiene a 86% Y recordando que el Smash Brothers Es un juego de porcentajes Independientemente de cuando suba Lo importante es cuando tu adversario Termina por tejer el escenario Así que la ventaja Ahí está Pero es como cierras esta ventaja El videojuego 103% para la esquina roja Mientras que el azul Tranquilo con 61 Puede ser cualquier cosa excelente Oh Hay que hacer Tirar Eso es Eso es No hay footstool No hay footstool Después del lerdo El error que comete Gilfio Y termina por costarle su propio stock Exactamente Vemos aquí En este caso Peco Quería Como decía hace un momento Quería hacerla de lujo Y terminó costándole caro Pero se quita Gilfio de encima Con el movimiento de Breakdance Busca el cabezazo Que lo manda Digo Que no lo manda al aire Y ahora Cuidado Vemos Gilfio Busca la escalerita también No se transforma en la piedra Para volver al escenario Buena forma de responder Que buen Edgar que hace Peco Haciendo la finta De que se iba a ir por abajo Hasta que responde Con el Racing Backer Se cuelga de la orilla Vamos aquí Gilfio Gilfio le da una patada Lo manda para afuera Y está haciendo mucha presión En la orilla Porque los steals de Kirby Son bastante rápidos Así que son bastante seguros Y bastante fáciles de spamear Reconocimiento para regresar Por arriba del escenario No fue suficiente Del lado derecho Porque en el izquierdo de Gilfio Ahí estaba Listo para recibir Y aplicar el castigo devastador Que va a poner a Peco En su última stock De este segundo juego Recordando Estos juegos Son mejores de 5 Señoras y señores Excelente pair Para llevar el daño Que siga Que siga No la suelte el balón No la suelte Termina por destenerse Esta orilla Buscaba de nuevo Ahí algún Gilfio No entra el multi-jap Juego no tan característico Opti No Doble down team Que nos va subiendo Hasta 85% Porcentaje prácticamente igualado Pero sano El Gilfio Con una segunda stock Buscaba leer El wild job No consigue la lectura Pero sigue La respuesta De ambos jugadores Está presente Y agresiva Cuidado Gilfio Le responde Y manda a volar a Peco Y no puede ser Que cerca estaba De conectarle el nerd Pero en este caso Peco logró hacer un nerd Justo a tiempo Para quitárselo Para quitárselo La presión de encima Buscaba el cabezazo Que no conecta Y lo hace Gilfio Con eso se lleva el combate Haciendo explotar a Peco Contra la plataforma Y se lleva el combate Y recordemos que Este En este caso Ya estamos viendo Los mejores Top Digo perdón Best of 5 Así que Si best of 5 Perdón Así que Peco Tiene una última oportunidad Si es que no quiere Quedarse en Si no es que no quiere Pasar a losers Recordemos que Tiene Que los jugadores Que están en losers Son bastante peligrosos Y esto es lo que Peco precisamente Busca evitar Hoy Peco Que estás haciendo O quien está moviéndola ahí Cambio de personaje Tenemos una Al parecer Un ligero cambio En lo que estamos haciendo Va a poner ahí Va a salir El mismísimo Coringa Fucking Fenix Galardonado Ganador del Oxtel Papeles como El Joker Vamos aquí La gente No solo en el venue Pero también en el chat Por ejemplo Está el Newt Newt Apoyando a Gilhue Vamos aquí Gilhue ya tiene su porra Tanto en el venue Como en el chat Y pues le está sirviendo El ánimo que le da Porque va ganando Este set Con un 2 a 0 Así que Peco Vamos a ver Que es lo que puede sacar A continuación Después de haber Hecho cambio de setup A ver con que personaje Nos sorprende En este caso Pues Gilhue se queda Con su vieja confiable Su Kirby Mientras que Peco Se va con Mark Vamos a ver Si una herramienta Una espada Le logra servir En este macho O si por el contrario Gilhue también Tiene bien estudiado Eso y se logra Llevar este combate Un Mark Que termina Sorprendiéndonos A más de uno No se le ha visto Algún récord Con este personaje En los juegos presenciales De aquel S.K.L. Nightclub Secreto Que nos ganó Con Mark A todos Entonces Pues una Grata sorpresa La aparición Del representante De Fire Emblem Por excelencia Que se va Con un fulgur Según lo quería Mandar para arriba No fue suficiente Y comienza El juego de spacing Por parte De la Fortune Don Ferrer Quien pues al menos En porcentaje No se le ha visto Difícil Como en las pasadas Sin embargo Pues el que se lleva La primera stock Es el que termina Por salvar Esto Vamos a ver Que es lo que hace Para responderle A Gilhue Por el momento Vemos que Gilhue Se mantiene tranquilo Esquiva el picotazo Mortal de Mark Pero ahí Responde también Con el backer Con esa bonita conversión Peco se recupera Por abajo Recordemos que Mark tiene un salto Bastante decente Pero vemos que Gilhue Le da unos zapatazos Unos picotazos Con los pies Contra el suelo Peco se recupera Por arriba Regresa a la plataforma Y que win parry De Gilhue Para responderle Con ese forward Las tres patadas Que mandan a volar A Peco Y le quitan Su primera vida Un parry a forward De una opción Que no habíamos visto Por parte del guerrero Kiry De los Warlock Fighters El pequeño battlefield Haciendo de las suyas De nuevo Aquí en esta ocasión Peco Un poco frustrado Con los acercamientos Que está teniendo En el suelo No se puede llevar Ese stock 132% Cuidado Con ir hasta abajo Porque Es el parecer El joven Kiry Esperando ahí Excelente Dash Attack Para salir De una de las situaciones Desventajosas Y no solo eso Sumando más Porcentaje De lo que lleva Quien con 146 Se mantiene A la victoria Meño Dos fers Que no van a ser suficiente La maltrifis Haciendo efecto También en este videojuego Y una arriba De fuera del escudo Que con parry No va a ser suficiente Y el porcentaje Empieza a subir A favor De los Warlock Fighters Ahora finalmente Peco logra quitarle La primera vida A Gilgiu Y la hace parry Al nerd Pero eso no le sirve De nada Vemos aquí Gilgiu Haciendo el Kirby Dance Ahí en la orilla Que buena conversión Que buen combo Ese Downer A Down Smash Manda volar A Peco De manera Bien horizontal Y ahora Vemos en este caso Peco finalmente Le responde Con un Down Throw Pero no va a ser suficiente Ese Dancing Blade Tampoco Y ahora Gilgiu Trata de acercarse Pero está batallando Bastante para poder Pasar por el rango De la espada Pero esos errores Que comete Peco De wifear ataques Es lo que le está sirviendo Para finalmente acercarse Lo va a mandar hasta afuera Y ya con esas tres pataditas Va a ser más que suficiente Quería hacerla de lujo Con el Spike Quería terminar con estilo Pero bueno Al menos Se pudo llevar la victoria Reconoce a fin de cuentas La desesperación Afuera del escenario Y cierra las cosas Como todo Un Kirby de negocio Señoras y señores Un 3-0 Para seguir avanzando Directamente al bracket Avanza top 16 Gilgiu Y se corona A esperar A sus siguientes rivales Mientras tanto Nos quedamos Nosotros En la pole Disfrutando De más guerreros Intentando avanzar En el siguiente A la siguiente fase De este gran torneo De los Fortune PR Lo están haciendo Bastante bien Esta partida Estuvo también Bastante emocionante Vemos aquí También en el venue La gente Apoyando a Gilgiu Diciéndole Lo hiciste bastante bien Ahorita vimos a alguien Que lo andaba agarrando De los hombros Agitándolo Vamos a ver Aquí tenemos Al siguiente participante Que es Taco de Germán En unos momentos En unos momentos más Nos van a mandar A su oponente Que si no me equivoco Pues Vamos a ver